La nota final otorgada a este producto Garmin es de 8,8 sobre 10. Resulta ser el mejor de esta selección. Las principales características son, precisión, fácil de usar, pantalla táctil. Si desea más información y quiere conocer el precio de este artículo, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La calificación final asignada a este artículo de Garmin es de 8,6 sobre un total de 10. Es el más deseado. He aquí sus rasgos distintivos. Relación calidad precio, precisión, fácil de usar. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo. La valoración global de este artículo de Winterworm es de 6,8 sobre 10. Actualmente es la mejor relación calidad precio. Es una de las opciones de compra más populares y demandadas por los usuarios, como demuestran las críticas más que positivas de quienes la han probado. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto, consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo. Garmin ha recibido una puntuación final de 8,4 sobre 10 para este artículo. Actualmente es el más valorado con 5162 valoraciones para esta categoría. Los puntos fuertes son, precisión, relación calidad precio, fácil de usar. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado.